En un reciente encuentro entre la cúpula empresarial y los presidentes municipales electos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Juan Pablo Martínez Torres, presidente del Consejo Coordinador de ambos municipios, destacó la importancia del entendimiento alcanzado para la promoción turística conjunta de estos destinos. La promoción turística de ambos destinos. Creo que por primera vez ambos presidentes municipales han entendido la dinámica que implica una promoción en conjunta como hace años se tenía. ¿No? Somos un solo destino, tenemos un solo aeropuerto y la gente llega al aeropuerto de Puerto Vallarta y de ahí se dispersa hacia el lado de Bahía de Banderas o se queda aquí en Puerto Vallarta. La gente o el turista extranjero sobre todo no sabe de limitaciones geográficas o políticas. Ellos siguen pensando que están en Puerto Vallarta. Entonces sí creemos que es importante que la comunicación y, pero sobre todo, la estrategia de marketing, de promoción del destino, tenga que ser en conjunto. Desde la perspectiva empresarial, Martínez Torres destacó la creación de puentes de unión para facilitar el vínculo entre los presidentes municipales de ambos municipios. Sin duda alguna que tengan ese nivel de conocimiento, de comunicación, pero sobre todo de diálogo. Creemos que es importante por el tema de la metropolización que te dirigen a qué hacer, así que aquí en Bahía de Banderas, que los presidentes municipales de ambos destinos tengan ese nivel de entendimiento y de comunicación. Y sin lugar a dudas, los empresarios estamos haciendo el vínculo o el puente para que haya ese diálogo entre ambos alcaldes. En cuanto a los temas de interés para el sector empresarial, Martínez Torres mencionó la movilidad, la seguridad y el agua como puntos prioritarios. Sí, el tema de movilidad creo que es algo muy, muy importante y que nos afecta a ambos destinos. Por supuesto también el transporte público, pero también el tema de seguridad. De pronto puede haber problemas en el lado de Puerto Vallarta que se pueden trablar algún tipo de delincuencia, Bahía de Banderas y Bicerveza. Tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucha estrategia. Además, destacó la importancia de la gestión del agua, señalando la necesidad de coordinación entre los organismos reguladores del agua de ambos municipios. Los organismos reguladores de agua, tanto de Puerto Vallarta, Ceapal, como de Bahía de Banderas o Aromapas, tienen que tener también mucha comunicación porque al final de cuentas tenemos una sola fuente de abastecimiento, que es el río Ameca. Y creo que ambos municipios tienen que tener o ambos organismos tienen que tener estrategias de abastecimiento, pero sobre todo también de saneamiento de las aguas residuales que al final de cuentas se depositan en la bahía. Esos fueron los temas que pusimos sobre la mesa y esos son los temas que vamos a seguir aventando, que ambos alcaldes entren en esta dinámica de diálogo, pero sobre todo, insisto, también de mucha... El encuentro entre las cúpulas empresariales y alcaldes electos antes de su toma de protesta marca un paso significativo para la colaboración y el desarrollo conjunto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, beneficiando tanto a los residentes como a los visitantes de la región. Desde Radio Universidad en Puerto Vallarta para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.